me lo llevo pasión en super sol mi madre solo ve que la cinta de lomo de cerdo está a solo 4.99 euros en super de la vida me lo paso por la cajeta de tolmico hablo como me salga a mi del coño me coman al coño toda esta gente no es tan bonísimo coño ella es otra coño no se joda me coman al coño me coman al coño me coman al coño arturo yo no se donde nos van a llevar ha pensado a tu madre que vamos a lo que vamos hombre como esta manda en fin que se que tengo un cajao que tengo un puñetazo en toda la cara que lo va a flipar en todos los dientes para que te quede sin paletas me lo paso por la cajeta de tolmicoño me coman al coño me coman al coño hazme el favor de relajarte un poco mi ¿laturo? Me entiendes, me entiendes Con duda, ¿no? ¿Qué pasa, Kari? ¿Dónde está el cupón? No me entiendo ¿Ves cómo dejar la puerta abierta, mierda, seca? Una cosa que tenemos también que disfrutar los demás ¡Una mierda! Vendiendo agua del River Truco, truco Bueno, tiri, tiri ¿Vas a hacer los deberes con tu hija? ¡Una mierda! Dos números no me salió ¡Nueve por cinco! ¡Coño! Tenemos que avanzar, ¿verdad? No, avanzar si quieres no nos pasamos a... ¡Para la racheta de Tom, mi coño! ¿Seis por ocho? ¿Qué comes el coño? La tabla de nueve casi se me... Un medio de locomoción con el que se queda ¡Tom, mi coño! Me gusta ir a cenar A tu casa en año nuevo Bromear con tu papá Poder llamarle suegra Sabia mixta Blame it on the girls Blame it on the boys